Que un día quiera estar en los brazos y el amor de la alma mía Ánimas que no amanezca, ni se hagan en la madrugada Pa' que el amor crezca y crezca como la guía en el agua Ánimas que no amanezca, ni se hagan en la madrugada Pa' que el amor crezca y crezca